Empezar por Me pido las voces que siento como frío Y se cierran en mi cuerpo Y con rumor de tu amor Me pido el rumor de tu amor Me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Para que te vayas Me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor Y al que me pido el rumor de tu amor ¡Suscríbete al canal!